hola para todos los cursos y seguidores de mi canal hoy les traigo el segundo vídeo de maxton y esta vez lo vamos a instalar para teléfono celular si señores fácil sencillito es un navegador muy interesante para quienes vean el vídeo créanme pruébenlo les va a gustar es simple pero muy bueno doy las gracias a tutos pc nuevamente que fue de dónde saqué la idea para instalar este navegador vi su vídeo me pareció muy interesante él hablaba de varios navegadores entre ellos este de maxton y a mí realmente me gustó quédense pues para ver este vídeo y cómo se hace como siempre hago en todos los tutoriales de mi canal vamos a hacer esto paso a paso de nuevo doy las gracias a tutos pc por la idea para hacer este vídeo entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a la tienda de aplicaciones de google a la play store y vamos a buscar maxton browser recuerden que yo hago los tutoriales antes de grabarlos y después los hago de nuevo grabándolos en este caso le voy a dar en instalar y voy a esperar a que la aplicación se instale por completo ahora una vez instalada le voy a dar en abrir aquí está maxton le voy a dar en aceptar y continuar y me va a pedir que inicie sesión en este caso le voy a dar a quien dice login para quienes vieron el vídeo anterior recuerden que yo al instalar maxton en el pc cree mi cuenta con un correo específico y ese mismo correo lo voy a poner aquí entonces voy a hacer una pausita y hago eso había decidido omitir el paso de poner el correo pero creo que es mejor que lo vean en este caso yo lo hago porque quiero iniciar sesión con él nos vamos a ir aquí a donde dice logueate en tu cuenta maxton como yo no lo hice con un número de teléfono sino con un correo electrónico le voy a dar aquí en donde dice cambiar a email voy a poner el correo esto ya está ese correo voy a darle en siguiente y aquí le voy a poner la contraseña que en este caso pues yo ya la yo ya había puesto esos datos antes y listo aquí está miren y ya lo que voy a hacer es que voy a ir aquí a donde dice home page miren unidad de temperatura auto actualizar background eso no lo voy a tocar me voy a ir aquí acá y miren aquí está el navegador dice fallo en la petición de red no sé por qué dice eso la verdad digamos que quiero ir a google a navegar vamos a abrirlo vamos a buscar que se yo red como siempre hago miren aquí está funciona aquí le vamos a dar en buscar que se yo xiaomi y ahí está si quisiera ir a youtube en este caso voy a salirme de acá y si quiero ir a youtube simplemente voy a abrir aquí otra otra página y le voy a dar aquí en youtube vamos a probar si tiene publicidad en este caso todavía no he metido mi usuario aquí para youtube eso lo haré después obviamente pues no lo hago en vídeo aquí me voy a ir a mi canal a h corp vamos a abrir uno de mis vídeos uno cualquiera este vídeo miren el del chromecast que lo hice hace más de un año y si si tiene publicidad no se puede evitar en este navegador pero generalmente la mayoría de personas o usuarios utilizan su teléfono en su teléfono utilizan el youtube normal o algún otro navegador pero que el navegador funciona funciona trabaja bien es lo más simple que se van a encontrar no es muy pesado y tiene un buen funcionamiento para quienes no se hayan visto el vídeo en pc que dice del navegador maxton para computadora les recomiendo que lo vean voy a dejar el enlace repito para quienes no hayan visto el vídeo de la instalación de maxton para pc lo voy a dejar en la descripción para que lo vean y entiendan bien lo del registro y con eso pues concluyo este vídeo recuerden que les dejo el enlace para que puedan descargar el navegador desde la play store concluyo pues este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo no no